no esto no es un canal de cocina y tampoco un canal de mecánica y mucho menos de jardinería y mucho menos de música aunque lo haga un dj aunque no sería mala la idea de hacer un canal de música hay muchos entonces si no es de nada eso de que es este canal voy a hacerlo con el material que tengo de todo un poco voy a sacar toda esa información que tengo en este computador en estos discos duros todas esas imágenes y hagamos un canal con todo eso vamos a ver que sale ustedes no creen en la ley de morphe y yo sí cada vez que lavo el carro pasa un pajarito con diarrea y me lo estrena esto es lo que pasa cuando tienes un gato blanco y te gusta vestir de negro lleno de pelitos de gato hola qué tal amigos mi nombre es henry escobar el panda para los parceros soy comunicador dj productor he trabajado en medios comunicación en colombia y aquí en eeuu hace más o menos ocho años o más de ocho años decidí emigrar y lo dicen a la florida así que hace más de ocho años estoy aquí recolectando historias y experiencias y muchas de las historias que he encontrado a lo largo de todo este tiempo me hubiera gustado conocerlas antes de venir aquí por lo menos que alguien me las contara salía bastante trabajamos como todos los que llegan a este país trabajamos de todo un poco trabajamos mucho hasta que un día todo se detuvo gracias al cove así como nombre de ese libro también de la película estoy quemando y hago un paréntesis para invitarlos a mis redes sociales que son arroba el panda parcero en facebook y en instagram y si quieren escuchar buena musiquita buenos mixes para descargarlos o simplemente escucharlos en su dispositivo móvil o en su computador lo pueden hacer en mix club punto com slash dj enroscobar o en soundcloud punto com slash dj enroscobar uy por fin salió cierro el paréntesis si decidí estar muy activo en las redes sociales haciendo de todo un poco lives también entrevistas publicando cosas en mis cuentas porque necesitaba estar o sea quería estar muy activo para los medios ya que como muchos durante esta pandemia nos cortaron de nuestros trabajos varios amigos y especialmente jeffrey torres quien tiene un canal en youtube me habían invitado a que abriera mi propio canal o que hiciera algunos proyectos con ellos abro otro paréntesis los invito a que visiten su canal jeffrey torres en youtube tiene muy buenas historias para recontar cierro el paréntesis y ellos me han dicho eh banda porque no abre su propio canal y cuentas todas esas historias que tienes refresadas hasta que un día dije ¿por qué no? y abrí un canal en esta plataforma en youtube es por eso que varios meses después me animé a abrir este canal el canal de El Panda Parcero para compartir con todos ustedes mis parceros y mis parceras toda esa información que tengo acumulada y que ahora les sirva toda esa información que algún día quise que alguien me dijera cuando llegué aquí a vivir a la Florida y nadie lo hizo entonces están pendientes de este canal el de El Panda Parcero la idea es ver la Florida con otros ojos que las personas que vienen aquí no les pase como me pasó a mí que pensábamos que la Florida era solamente Miami o los parques de Orlando no, la Florida tiene muchos lugares lindos como estos que puedes disfrutar gratis muchos pequeños pueblos muchas pequeñas ciudades donde puedes vivir muy económico y están cerca de las grandes urbes para que disfrutes de las atracciones normales de la Florida si llegaste hasta aquí y te gustó este primer video dale like compártelo suscríbete dale a la campanita para que estés enterado de todo lo que se viene con este canal estaré tratando de compartir semanalmente historias sobre cómo es vivir en la Florida y verla con otros ojos este es el canal el canal del Panda Parcero así que bienvenidos y muchas gracias por estar aquí viendo todas estas pendejadas que cuento es como una especie de terapia terapia de relajación visitar estos sitios mostrárselos y disfrutarlos al mismo tiempo muchas gracias muchas gracias por por conectarse por dar like por compartir por suscribirse sean bienvenidos al canal del Panda Parcero mi nombre es Henry Escobar el Panda para todos ustedes mis parceros mis parceras y por fin terminé de grabar el primero ahora se viene vamos a grabar más vamos a grabar más transitos como estos les estaré mostrando aquí en mi canal espero que les guste aquí vamos a aplicar la teoría del BBB bueno bonito y barato y si sale gratis mejor y antes de despedirme de este primer video aquí en mi canal del Panda Parcero les voy a dejar un pequeño adelanto rueda video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!